Hola queridos amigos de Onda Music, este día me encuentro en Zacatecolú, Jalapaz llevando hacia ustedes el reportaje que yo les había prometido, un reportaje especial de San Valentín y también me encuentro acompañada de Greg Sandoval, el invitado de la semana. Hola Greg, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy feliz, bien emocionado de poder compartir contigo aquí con los amigos de Onda Music que están ahorita pendientes del reportaje especial que tú les traes en esa fecha tan especial donde muchos también se preguntan qué pueden regalar, así que de eso creo que vamos a estar esta mañana. Así es, esta mañana vamos a estar preguntando y dándole a usted las sugerencias si aún usted no ha comprado el regalo para la chica, para el chico, para el mejor amigo pues aquí estamos nosotros llevándole a usted cuáles son las opciones que usted puede tomar para este 14 de febrero, así que también nos encontramos aquí con nuestro amigo que él nos va a decir cuáles son las cosas que usted puede comprar y desde cuándo ellos se preparan. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Ok, quiero que nos comente cuál es el nombre de su regalo. Se llama Floristería y Tienda de Regalos Paraíso Xopo. Ok, nosotros andamos haciendo un sondeo de cuáles son los consejos que se pueden dar en este 14 de febrero. Este, son muy variados ya que la gente prefiere, digamos, dentro de arreglos con chocolates, globos, peluches, arreglos frutales, arreglos naturales, de rosas. Por ejemplo, hay una variedad aquí en la tienda. Y cuéntenos, ¿cuáles son los obsequios que más demanda tiene? Este, son las rosas. Las rosas, para aquellos niños. Con los peluches y chocolates. Que aún tienen esos encantadores detalles, son las novias. Ok, cuéntenos también cómo andan más o menos los precios para que nuestros amigos televidentes se animen a venir aquí a este encantador lugar. Los precios andan desde los arreglos naturales, logramos $12, $15 y ya los arreglos de $20, $25, $30, dependiendo de cómo los quieran. Ok, también estamos viendo en la parte de atrás los peluches. ¿Qué precio tienen esos peluches? Por ejemplo, hay de $25, $20, $10. Hay más pequeños que están en la parte de atrás que son de $5. También hay cojines. Bueno, en esta parte de aquí también hay más cojines y aparte de cajas con chocolates, tarjetas. Por ejemplo, hay tarjetas de diferente. Bueno, ¿y qué regalos son los que prefieren obsequiar las chicas? Y en el caso de los chicos, ¿cuáles son los que más prefieren? Las chicas les gustan los arreglos de frutas para los caballeros. Arreglos de frutas con chocolates. O ya sea un peluche o alguna tarjeta. Y los caballeros más que todo son las rosas. Rosas. Ok, aquí estamos nosotros en este encantador lugar donde es una buenísima opción para que usted venga a comprar el obsequio a la persona que usted tanto quiere. Ya sea a su amigo, ya sea a su amiga, su novia, su novio. O también cuando usted con su familia juega amigo secreto que también hay excelentes opciones para que usted empiece a comprar. Ya nos dijo en los precios. Hay precios muy accesibles para toda la comunidad. Y si usted es de Zacatecoluca, pues le queda bastante cerquita para que venga y aproveche estas ofertas de San Valentín. Así que vamos a seguir recorriendo nosotros aquí la ciudad de Zacatecoluca buscando más opciones para que usted no se quede sin comprar su regalo de San Valentín. Así que vamos. Y vamos de paseo para hablar de los miles de catorce de febrero que vendrán, que vendrán. Bueno, nosotros seguimos aquí haciendo las respectivas compras siempre en compañía de Greggs. Nosotros andamos buscando ya cuáles son las cosas que nosotros podemos regalar para este catorce de febrero. No solamente para nuestro novio, sino también para nuestros amigos o nuestra familia que también forman parte de nuestro círculo y amistad. En esta fecha tan especial, si tú no sabes todavía qué regalar, pues aquí te vamos a presentar una extensa variedad de lo que puedes encontrar en Zacatecoluca. Exactamente en el pleno centro para que te ubiques más o menos dónde estamos. Creo que vamos a ver qué productos encontramos por aquí. Así es, aquí estamos ya en un lugar que está bastante bonito. Yo creo que aquí me vas a comprar el regalo que yo tanto te estoy pidiendo. Ya vamos a ver, a ver si sales. A ver cómo están los precios. Ok, muy buenos días. Buenos días. Muy bien, nosotros aquí andamos, pues hemos visto bastante llamativo el lugar con todos los obsequios que hay para este catorce de febrero. Cuéntenos cómo se llama el lugar aquí. Motivos Shock. Motivos Shock. Ok, cuéntenos cuáles son los diferentes obsequios que ustedes tienen para este catorce de febrero. Ah, pues regálenme un mostazo por aquí para que le pueda decir. Tenemos globos, tenemos peluches, arreglos florales. Tenemos una variedad de arreglitos donde usted puede ver si llevan chocolates o la persona le quiere poner una flor, pues se distingue. Hay tarjeteros. Y estos regalitos así pequeños, ¿cuánto más o menos anda el precio? Bueno, si tú le agregas un peluche, pues ahí sube el precio. Así nomás puede valer dos dólares. Pero ya con un peluchito, pues incrementa un dólar más. Y este bonito peluche, ¿cuánto estaría el precio? Este así en la cajita te cuesta dos dólares también. Si tú le quieres aumentar algo porque tu novia es más especial que cualquier otra a la que le vas a dar esta vez. Entonces tú le puedes ir aumentando cosas y más bonitas. ¿Detalles? Donde detalles y hasta le puedes dar un mensaje especial según como esté la relación ahorita. Si le has hecho algo, pues le dices perdóname por favor. Ah, o sea que también hay obsequios para la reconciliación para este catorce de febrero. Y es la ocasión muy especial para que se perdonen, la verdad, hay que aprovecharla. Así es, ok, cuéntenos también, nosotros estamos viendo por este sector que están preparando recuerdos. ¿Ustedes preparan los arreglos o ya los compran hechos? Nosotros tenemos de las dos variedades, o sea, traemos tanto el que ya viene elaborado como el que también nosotros elaboramos. Y lo hacemos, o sea, este que viene elaborado le ponemos cosas adicionales y se ve más bonita. O sea que Motivo Shop agrega también su detalle para que se vean detalles únicos. Únicos, porque si no lo tenemos, se lo hacemos. Ok, aquí está la mejor opción para que usted venga este catorce de febrero y compre el regalo perfecto. Ya ella nos explicaba, también hay para la reconciliación. Si usted está peleado con su amiga, con su amigo, su novia, su novio, aquí usted puede encontrar el detalle perfecto. Por ejemplo, yo estoy viendo aquel peluche que está allá bastante bonito. El más grande. El más grande. ¿Ese qué precio tiene? Este para precio especial, se los daríamos a 20 dólares. Oh, bastante barato. La verdad que sí, está muy bonito. Y si alguien le quiere agregar detalles, también se puede. Claro que sí. Tú le pones todo lo que, como te digo, hoy es la oportunidad. Si realmente, tal vez no estás peleado, pero si quieres contentarla un poco por algo que le has dicho, pues aprovecha, porque si no es ahora, es nunca. Si no le quiere agregar un poco de flores, también, se puede aumentar más el combo. Sí, claro. Todo se lo armamos según como tú lo necesites. Según como uno desee, según el comprador. Sí, así lo podemos hacer. Ahí no se puede ir. Ok, antes de retirarnos, yo quiero que usted le haga una atenta invitación a todos los amigos televidentes para que se acerquen a Motivos Shop y usted les diga dónde están ubicados para que ellos vengan y se motiven a venir a comprar el obsequio perfecto para este 14 de febrero. Ok, les agradezco su visita, gracias por escogernos y pues les hacemos una atenta invitación de que vengan a Floristería Motivos Shop, un lugar donde hay detalles para toda ocasión. ¿De qué horas a qué horas tienen abiertos y de qué días a qué días? Estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde y estamos en el local número 11 del mercado principal en Avenida Juan Manuel Rodríguez, Zacatecoluca. Bueno amigos, usted ya lo escuchó, aquí en pleno centro de Zacatecoluca ya sabemos cuál es la dirección completa, todas las ocasiones en las que usted desee regalar, ahí se encuentran para noviazgo, para amistad, para también regalar entre familia al mismo tiempo, un buen detalle para quedar bien en esta fecha tan especial. Así es, ahí está la invitación para que usted se acerque y mientras tanto nosotros vamos a ver qué nos vamos a comprar porque también nosotros vamos a celebrar este 14 de febrero en compañía de Motivos Shop. Regresamos luego. Bien, nosotros seguimos aquí en nuestro recogido de San Valentín y esta tarde nos encontramos con Katia Store, una tienda bastante bonita donde no solo va a encontrar cosas para regalar este 14 de febrero, sino también ropa, accesorios, bisutería y muchas cosas más. Ahorita me encuentro en compañía de nuestro invitado de la semana, Greg, y por supuesto también Yanira, quien es, la que nos va a explicar cuáles son las opciones que usted tiene para este 14 de febrero y qué es lo que usted puede comprar. Muy buenas tardes, Yanira. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. ¿Y usted? Gracias a Dios, muy bien. Nosotros aquí andamos haciendo un roteo de cuáles son las cosas que las personas, nuestros amigos televidentes pueden comprar para este 14 de febrero. Hemos visto bastante variedad, pero queremos que nos expliques un poco sobre estos, por ejemplo, estos. Pues aquí en Katia Store les tenemos de toda variedad, pues para que ustedes les regalen a su novio, a su amiga, lo que quieran. Pues les tenemos lo que son estos ricos paletones y bonitos que valen 2 dólares, de precio muy cómodo que ustedes lo pueden regalar para una persona especial. Y también les tenemos de estos chocolates en variedad, de todo precio. Y les tenemos también con muchas dedicatorias bien bonitas, para que usted les regale a esa persona especial. ¿Y estos chocolates, a cómo los están dando? Pues estos chocolates, estos le cuestan 3 dólares. Y traen dedicatorias, pues que se los pueden regalar a sus amigas, a su novia, a su esposo. Muy bonitos esos regalitos que se tienen aquí en esta Katia Store. Ok, cuéntanos, Lina, aparte de los chocolates que ustedes tienen aquí, ¿qué más nuestros amigos televidentes pueden encontrar para este 14 de febrero? Pues hay zapatos, blusas, bolsos, pues lo que ustedes quieran regalar. Ya hay ahí, si ya no quieren regalar, ¿cuándo pueden regalar alguna blusa? Algunos, digamos, shorts, si ustedes gustan, ¿verdad? Que hay veces que uno puede regalar blusos también. Bueno, y para todos esos chavos que nos están viendo y tienen una novia bastante exigente con los gustos, pues esta es una buena opción para que ustedes les den gusto a esa persona especial. Viendo, estábamos viendo las camisas que están muy bonitas, las blusas para todas las chicas que les gusta vestirse in totalmente todos los días del año. Y también estos regalitos especiales, que en este caso estuvimos viendo los arreglos de chocolates aquí afuera. También estas paletas, bueno, hay una variedad extensa para que ustedes se den un buen paseo por aquí para ver qué les parece. Así es, aquí también, si usted no gusta regalar chocolates, si no es el tradicional, que le gusta regalar peluches, que le gusta regalar chocolates, rosas, también puede encontrar lo más nuevo en la moda, puede encontrar zapatos, sandalias, top, blusas, carteras, relojes, de todo lo que usted se puede imaginar. Para esa chica que siempre le gusta andar guapa, Kati Store es la mejor opción que usted tiene para regalarle a su novia o a su mejor amiga o a la chava que usted anda en conquista para este 14 de febrero, que ya está por llegar. Cuéntenos, ¿dónde están ubicadas las tiendas de Kati Store? Pues tenemos tres sucursales de Kati Store. Estamos enfrente de Don Pollo, también tenemos una sucursal a la parte del Banco Azteca y tenemos también otra sucursal adelante de la del sur. Ahí son las tres sucursales que no pueden encontrar, pues que hay variedad de accesorios finos, pues para las chicas que le gustan andar en el cuello. Ok, cuéntenos, ¿cuáles son los horarios de atención para todos nuestros amigos televidentes? Pues los horarios son de 8 de la mañana hasta las 5 y media de lunes a viernes y sábado y domingo nos puede encontrar a las 8 hasta las 5. ¿Hay algún número telefónico para que se quiera contactar con tiempo para hacer alguna petición o algo? Pues fíjense que aquí están los tres sucursales, pero si usted ya quiere, aquí hay también tarjetitas que se le pueden dar por cualquier cosa que usted puede llamar y preguntarse. ¿La tienda Kati Store tiene alguna página en Facebook? Sí, pues sí, aparece Katia Store, ahí nos pueden buscar pues en Facebook y ahí aparece pues de todos los accesorios que tenemos. Ok, ahí está la invitación a ustedes amigos televidentes, esta es una invitación más que todo para los amigos televidentes que quieran quedar bien con su novia, si están peleados y quieren contentarla, pues aquí están las mejores opciones para que usted se acerque y compre lo más nuevo, lo más rico en tendencia, hay chocolates, hay cojines, hay zapatos, carteras, de todo lo que usted se pueda imaginar que una chica quedará encantadísima. Así que este ha sido nuestro recorrido de San Valentín, gracias a Grace también por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto a Yadira por habernos dado un poco de su tiempo, así que regresamos con ustedes.